En Coyago afectuaron turistas que llegaron a disfrutar de sus vacaciones hasta el sector rural de la comuna de Gorbea. El extraño animal será parte de un asuncioso estudio de parte de expertos del Servicio Agrícola de Ganar. Venimos caminando con los niños, hacemos paseos. Cuatro, cinco, tiene patas de cordero, tiene aletas. Nos encontramos con esto y la verdad es que no sabemos qué es lo que es. Tiene cuero como de un vacuno, tiene cuero como de una oveja. Mejor forma de graficar la rareza de este animal no existe. Tiene patas de cabra, unas manos que miden lo mismo que su cuerpo y al final de ellas una especie de aleta que se asemeja a la forma de las membranas de un pato. Tiene lana pero también tiene pelo y una mandíbula que resalta la vista. El hallazgo lo realizaron turistas de Iquique que paseaban en un camping de la comuna de Gorbea, quienes difícilmente pudieron dimensionar su asombro. Tiene las patas de atrás como pezuñas y adelante las otras patas tienen como aletas. Tiene una cantidad de articulaciones que nos han ofrecido. Tiene como pelo de cordero, no se sabe lo que es. La mandíbula abajo es súper larga, después deja una parte sin dientes y después trae una punta de dientes. Entonces tiene muchas cosas, cuando te dijera, de muchos animales, una mezcla de animales. No tiene una sola forma. Y tiene muchas articulaciones, tiene cinco articulaciones entre la parte que sale la pata delantera hasta al final la llegada de la pata. Luego de dar a conocer el hallazgo, profesionales del servicio agrícola y ganadero, llegaron hasta nuestro canal para intentar descifrar ante la presencia de que estábamos. Lo que corresponde acá, antes de poder afirmar de qué se trata, es ir a ver el lugar. Tenemos ya la información que está en la Gorbea. Así que vamos a ir a ver el espacio y voy a terminar con el chat que tiene. Si se trata, obviamente, de un esqueleto de un animal muerto o alguna cosa distinta, que es el problema que menciona. La inspección de las imágenes no fue suficiente y la apariencia un tanto apocalíptica de esta especie llevaron a que los profesionales del SAC viajaran hasta Gorbea para realizar los exámenes de rigor y tener certeza del origen de este extraño animal que merodeaba en la comuna de Gorbea.